Muy bien, la número 14, la de él. ¿Cómo será la expectativa que genera la llegada de Germán Ezequiel Cano y el cariño que le tiene la hinchada roja? Que el recibimiento en el aeropuerto de José María Córdoba fue sencillamente impresionante. Un equipo de Hora 13 Noticias acompañó a los seguidores rojos y pudo ser testigo de la excepción de un hecho que marca un precedente en la historia del fútbol colombiano, por la cantidad de gente, por la hora y hasta por el día. Así fue recibido este ídolo que retorna a la Casa Roja y H3CN lo registró. Un hincha nunca olvida. Ay María, un ídolo. Bienvenido Cano de nuevo aquí al Rojo. Vamos a querer, hoy vamos a recibir con todo el amor del mundo. Muchos goles, muchos goles, con la ayuda de Dios. No, esto es una cosa impresionante porque somos hinchas de corazón. Entonces venimos acá a apoyar al equipo y la bienvenida a Cano que es nuestro ídolo. El matador se fue como grande y regresó como gigante. Una hincha popular, yo te sigo a todas partes. Los hinchas de Medellín convirtieron el aeropuerto en gradería y lograron transmitirle el calor humano al goleador. Feliz, contento. La verdad que soñaba, soñaba con esta vuelta. Realmente esto pasa acá en Medellín nada más, no pasa en otro lado. Por ese motivo la familia Roja le recordó cuál es su casa. Abandonamos, seguimos y vamos. Lo cierto es que el argentino llegó para empujar con la hinchada por el mismo propósito. Esa es la deuda que dejó pendiente Germán Cano en su primera etapa en Medellín. O bueno, no una deuda sino un sueño por cumplir en el que dice él es el equipo de sus amores.